Cerramos el año con el Festival Artístico Cultural Integración Latacungueña. Participa en el concurso de testamentos, años viejos, locas viudas y premios al mejor disfraz. Ven con tu familia, amigos y vecinos este domingo 31 de diciembre desde las 10 horas en la Avenida Cívica. Porque Latacunga es tradición donde los sueños se cumplen. Este año ha sido testigo del compromiso constante con el progreso y el bienestar de nuestra querida Latacunga. Celebremos los logros colectivos que hemos alcanzado como Cantón. Cada adoquín colocado, cada servicio básico mejorado y cada iniciativa y proyecto social implementado reflejan nuestro compromiso de construir un futuro más digno para nuestro Cantón. Queremos desearles un próspero año nuevo, donde más obras serán ejecutadas en todas nuestras parroquias. Porque es el inicio de este gran sueño, de una Latacunga más bonita y segura para vivir. ¡Feliz Navidad y próspero 2024! Un lugar en Latacunga con espacios para el arte y la cultura. Con senderos en medio de la naturaleza. Donde grandes y chicos podemos practicar cualquier tipo de deporte. Un lugar para disfrutar en familia. Y admirar el paisaje desde sus miradores. Un lugar soñado se hace realidad. El parque de la familia de Tilipulo. La Latacunga es donde los sueños se cumplen.